Hola, buenos días a todos, según ONG, bienvenidos al webinar sobre aseguramiento de la calidad en fabricación aditiva. Soy Inés Merino, la responsable comercial de los laboratorios de Industri Labs en Ternalia en San Sebastián. ¿Por qué hemos decidido hacer este pequeño webinar? Pues porque la fabricación aditiva es cada vez más un proceso asimilable, homologable en cuanto a la importancia que está cobrando en ciertos sectores industriales, asimilable a los procesos tradicionales. Entonces, por lo tanto no es que sea importante, sino que es imprescindible tener unos buenos procesos de aseguramiento de la calidad y por ello pensamos que es importante difundir unos conceptos y unas pautas mínimas que nos lleven a tener un buen sistema de aseguramiento de la calidad. Al final del webinar nos va a gustar responder a las preguntas o a las dudas que podáis tener y nos gustaría que nos las podáis transmitiendo a través del chat y como os digo las contestaremos al final de la presentación. La ponente es mi compañera Elena Morales del Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Productos y Componentes de Tecnalia. Y sin más le doy paso a Elena para que os comente todo lo que hemos preparado. Adelante Elena. Sí, ahora voy a prepararla. Vale, creo que me estáis viendo la pantalla. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha hecho mi compañera Inés, me llamo Elena Morales y trabajo en el Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Tecnalia. Y bueno, pues os voy a presentar esta webinar con, bueno, pues un poco con la motivación que nos trae hasta aquí es, pues esa demanda, ¿no?, creciente que nos llega a nosotros también de ensayos para homologar piezas o componentes hechos de fabricación aditiva. Y entonces por ello, bueno, pues fuimos necesario difundir un poco que se está haciendo en este sentido. Sí, voy a parar la cámara porque, bueno, tenemos algún problema de conexión y, bueno, durante la presentación la apago y luego ya vuelvo con vosotros en la ronda de preguntas. Vale. De acuerdo. Bueno, pues como veis, el webinar va a tratar cuatro puntos. Voy a empezar explicando los conceptos generales dentro del aseguramiento de la calidad. Luego vamos a ver unas guías sectoriales que ya existen en determinados sectores regulados, muy regulados y, bueno, luego voy a tratar de explicar cómo el estado actual de la normativa, sobre todo relacionada con la historia de la STM y, por último, vamos a ver algunos casos prácticos que hemos llevado a cabo en terminalia, ¿no?, para validación del proceso o de piezas fabricadas por aditiva. Vale. Bueno, pues como os he dicho, cada vez más nos llega a Tecnalia, ¿no?, la clientes con la necesidad de homologar sus materiales y componentes fabricados por fabricación aditiva, ¿no?, con el fin de asegurar, bueno, pues de evaluar la calidad, la seguridad de sus componentes, sino que normalmente, bueno, pues tienen un componente crítico en cuanto a seguridad. Entonces, para dar respuesta a esa demanda, pues es necesario estar al día con las mismas relacionadas con este campo y, por ello, ya desde hace tres años somos miembro del Comité Técnico de Normalización dentro de la UNE y a su vez también, bueno, pues constantemente nos estamos formando en relación a todo lo que es el proceso de aditiva, actualizando ese conocimiento a través de organismos como la STM, que están dentro de la estandarización también. Y luego, concretamente, también, pues estamos al día en torno a los ensayos o a la forma de evaluar que se requiere para este tipo de tecnología, ¿no?, porque, bueno, pues sus peculiaridades a veces no es posible, pues realizar los ensayos con la normativa actual. Bueno, pues desde distintos grupos de Tecnalia abordamos, como veis, todos los ámbitos de la cadena del proceso de fabricación aditiva. En este webinar vamos a ver cómo se validan esos diferentes pasos de todo el proceso y, al final, como hemos dicho, bueno, pues explicaremos algunos casos concretos que hemos tratado en Tecnalia para validar eso, ese proceso. Y, bueno, ensayos de laboratorio. Vale. Ahora, pues, vamos a ver unos conceptos muy típicos en torno al tema de calidad, pues para ver si, pues, porque a veces suele haber confusión entre ellos, ¿no?, pero muy brevemente. Entonces, tenemos por una parte la validación, que, bueno, pues sería el acto para confirmar que un producto o servicio cumple unos requisitos para el cual está diseñado. La validación se hace, pues, mediante unas condiciones reales, como pueden ser los ensayos o mediante simulaciones, pues, como los cálculos con elementos finitos, ¿no? Luego tenemos los conceptos de cualificación y certificación que se suelen mezclar. Entonces, a ver, vamos a tratar de poner un poco, de esclarecer, ¿no? Entonces, por una parte, la cualificación la entendemos así en general de calidad, la calidad. La cualificación es un proceso también, pues, que se asegura que algo cumpla, pues, unos requisitos, ¿no? Y puede referirse tanto a personas como productos, procesos o sistemas. Luego, la certificación, pues, se hace mediante una tercera parte independiente y con el objetivo de, pues, eso, de demostrar que al comprador, que el proveedor cumple con unas especificaciones o unos estándares. Luego tenemos lo que es la estandarización, bueno, pues, relacionada, pues, con la normativa y, o sea, en rasgos generales son unas prácticas comunes a seguir entre todos los actores de un tema. Y, por último, la acreditación, pues, también por un organismo, sería por parte de un organismo independiente que acredita, pues, que se opera de acuerdo a unos estándares. Vale, bueno, no me detengo mucho más. Y ahora ya nos ponemos en contexto con la fabricación adictiva. Pues, bueno, pues, como sabéis, la fabricación adictiva es un proceso muy atractivo, pues, porque tiene una serie de ventajas, pues, como puede ser la producción de piezas con una geometría muy similar a la final, incluyendo diseños, pues, complejos, con superficies, digamos, que a la carta. Y, además, se puede aplicar con una gran diversidad de materiales, pues, como los metales, polímeros, cerámicas, e incluso composites y hormigón. Pero, aún así, se considera todavía costosa y, bueno, pues, en muchos sectores todavía parece, carece de confiabilidad. Entonces, para poder implementar una nueva tecnología, es requisito disponer de unas vías de cualificación y otorificación. Entonces, en sectores muy regulados ya se viene trabajando desde hace muchos años en este tema y ya se dispone de unas vías de cualificación y certificación que veremos luego para procesos y materiales de adictiva. Pero, en otros muchos sectores todavía no se disponen de estas vías, no se cae de tanto recurso, o sea, no se cae tan regulado. Entonces, para facilitar su implementación o que se adopte esta tecnología para estos sectores, pues, será muy útil la normativa, ¿no? Pues, porque ayudará a apoyar a los nuevos usuarios a la hora de decidir si este proceso es adecuado, y si tiene ventajas frente a métodos de fabricación convencionales. Entonces, lo hemos dicho, bueno, pues, la normativa ayudará a todo esto y, bueno, promocionará, ¿no?, o procurará implantar nuevos sectores, o sea, la adictiva a nuevos sectores con una serie de beneficios, ¿no?, porque aportan una serie de beneficios, pues, como puede ser lo que vemos ahí en la CAE, pues, promover la calidad de los productos y procesos, evitando amigüedades de las partes, promover la eficiencia industrial, establecer, pues, eso, la especificación de los parámetros de calidad, especificación también de procesos de ensayo adecuados para evaluar esos parámetros, se estandarizan formatos, estructuras de datos simétricas, lo que es importante es ser el proceso de fabricación adictiva, también se estandariza vocabulario, etcétera. Entonces, para, ya desde hace unos años se han establecido varias iniciativas, principalmente sobre una base nacional, entre estos grupos de trabajo están, pues, los alemanes, la VDI, la ASME en América, luego también hay, dentro de los organismos de normalización, también se han creado grupos, pues, por ejemplo, el más relevante es la STM, F42, pero en el 2011 la ISO y la ASTM firmaron un acuerdo para el desarrollo conjunto de normativa a nivel internacional para servir al mercado global y permitir adaptarse a las necesidades de ese mercado, pero siendo flexibles a los cambios, ¿no?, de este sector. Y también, bueno, pues, con el objetivo de evitar que se desarrolle múltiple normativa con carácter competidor. Entonces, estos organismos, pues, colaboran para esa diversidad normativa en todo el ciclo del proceso, pues, desde el diseño hasta, desde el diseño, los datos, el material, el proceso, la aplicación, etcétera, también los procedimientos de ensayo, los parámetros de calidad, las condiciones de suministro, los fundamentos, etcétera. A su vez, a partir de, bueno, se creó una asociación para la estandarización colaborativa llamada MSC por una iniciativa de ANSI y América Makes, esto fue en 2016, con el objetivo de acelerar el desarrollo de la normativa en fabricación aditiva, ¿no? Y por ello la fabricación aditiva. Entonces, han trabajado muy estrechamente con organizaciones también para que desarrollen normativa, pues, como las que hemos mencionado, ASTM, ISO, ASME, y para no identificar por las normas preexistentes y los vacíos normativos. Y así, converger en nuevos marcos normativos de diferentes sectores. Entonces, han trabajado en cinco áreas temáticas, identificando estas normas ya y vacíos, que son el diseño, el proceso y materiales, la cualificación y certificación, la evaluación no destructiva y el mantenimiento. Y como veis en pantalla, bueno, pues han publicado esta guía donde se identifican todos esos gaps, esos vacíos. Bueno, entonces, el ciclo de fabricación aditiva, como sabéis, es un proceso que presenta grandes diferencias respecto a los procesos tradicionales. Es una tecnología por la que se fabrican objetos en 3D directamente desde un modelo digital y a través de procesos aditivos. Entonces, la funcionalidad de un objeto fabricado por aditiva dependerá de la combinación de geometría y propiedades del material. Entonces, con el fin de conseguir esta combinación, se crea ese proceso de fabricación formado por una serie de operaciones y sus procesos con la que se consigue la forma y el material capaz de cumplir esa funcionalidad. ¿No? Entonces, hay un montón de procesos de aditiva que difieren entre sí, ya sea por el material que utilizan o simplemente el método que emplean, tanto para escanear la geometría como para formar esas capas de material. Entonces, bueno, pues supongo que no hace falta que lo mencione, pero bueno, entre estos procesos pues tenemos la fusión en base de polvo, enhecho de polvo, la deposición mediante energía directa, los procesos de inyección de aglomerante, la fotocombinaización, etc. Entonces, con ello, ¿qué quiero decir? Pues bueno, que hay un montón de parámetros que van a influir en el resultado y por tanto la calidad de la pieza final. Y por ello, en todas las fases del proceso será necesario llevar a cabo ese aseguramiento de calidad mediante un proceso de cualificación o certificación. esos procesos de cualificación y certificación pues tendrán como base identificar los parámetros del proceso que van a ser reproducibles y realizar una evaluación de la calidad del proceso mediante el control de esos parámetros. Entonces, con el fin de demostrar el control de los parámetros, el control de esos parámetros, se deberá de realizar un análisis de riesgos. O bueno, lo que va de ahí, FMCA, que en inglés son, las siglas en inglés son FNMOD, FETSAN, CRITICALITY y ANÁLISES. Vale. y asimismo, bueno, pues hay que incluir una, pues necesaria, será necesario realizar una clasificación de las piezas en función del riesgo de fallo y que determine esa clasificación los niveles apropiados de control, de cualificación o inspección. Y este tipo de control y frecuencia pues deberá definirse en el plan de monitorización de procesos de fabricación. Ahí vemos diferentes casos, ¿no?, de clasificación que utilizan algunos sectores pues como la NASA, el sector aeronáutico, las piezas aeronáuticas y bueno, y aquí, bueno, se muestra en este, cómo es necesario ese control durante todas las fases del proceso y algunos de los métodos de verificación de esas, de esos parámetros. Vale, bueno, pues ahora como se, pues hayamos adelantado, vamos a ver algunas de esas frías sectoriales que han aparecido en los últimos años en algunos de los sectores más regulados, ¿no?, que hay y que, bueno, pues que están apostando certamente por la fabricación aditiva, por la, por la fabricación aditiva, pues porque, por las numerosas ventajas que les ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con esta guía que ha sacado ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, pues aquí proponen esta guía donde se incluyen los requisitos de materiales, de diseño, de fabricación, de inspección de ensayos, de control de calidad, etcétera, para unas piezas muy concretas como son los componentes de presión, o sea, de retención de presión y fabricados por una, por un proceso también muy concreto que es la fusión de leche y polvo, ¿vale? Bueno, otro ejemplo que tenemos de otro sector es esta guía de certificación que propone DNV y bueno, pues que este aplicaría sobre todo a las partes interesadas de la industria marítima y esta guía pues se puede aplicar para aprobar también materiales, piezas, componentes fabricados por la aditiva, también se puede aplicar para aprobar servicios relacionados con esta tecnología, para establecer la especificación de los requisitos de construcción de piezas para los usuarios finales, etcétera. Vale, otra guía pues para dentro del sector aeronáutico es esta que propone la AIA, que es la Aerospace Industries Association Entonces esta guía describe las actividades para aprobar componentes del sector aeronáutico para su certificación por la FAA, que es la Federal Aviation Administration, el organismo certificado, este tipo de piezas y bueno, pues específicamente se centra solo en componentes metálicos fabricados por también unas tecnologías concretas como la fusión de leche del polvo y la deposición de energía directa. Y bueno, pues de forma general se organizan dos áreas, dos áreas temáticas, por un lado se establecen las consideraciones de diseño y fabricación y luego en otro área serían las consideraciones de ensayo de los dispositivos. Otro ejemplo de guía tenemos aquí con la NASA concretamente tiene dos guías, la primera, la de la izquierda, incluye los requisitos de fabricación adictiva para sistemas de vuelo espacial pero relacionados con el control de los equipos de fabricación adictiva, las instalaciones y la capacitación del personal. Y por otro lado, el segundo documento ya está más, bueno, es más un estándar técnico para una metodología para cualificar el proceso de fabricación adictiva para los sistemas de vuelos espaciales tripulados de la NASA, está metiendo el mínimo de requisitos de estas piezas y, pero también, bueno, pues a modo de curiosidad cubriría las operaciones de fabricación adictiva en el espacio. O sea, ya están pensando en fabricar en el espacio. Y bueno, por último, otros sectores también adelantados en este tema de certificar piezas con adictivas es el sector médico con las grandes posibilidades que les ofrecen y, bueno, la FDA desarrolla esta guía que proporciona consideraciones técnicas específicas para estos dispositivos médicos. Y bueno, pues establece también recomendaciones de ensayo, para caracterizar estos dispositivos. Bueno, todas estas guías son públicas, a excepción de la primera, la guía de ASME, aunque ASME la presenta como un pre-documento que puede pasar luego a normativa. ¿Vale? Bueno, ahora ya pues paso a pasar, bueno, paso a explicar ya más profundamente la normativa que hay hoy en día, cómo se estructura y qué es lo que está en desarrollo. Entonces, bueno, que la normativa, aquí están las definiciones digamos oficiales, pero bueno, sobre todo la implantación, lo que nos tenemos que quedar es que la implantación de la estandarización y con ello de la normativa y la certificación, bueno, se facilita la certificación en fabricación aditiva y aportando una aceptación, una fiabilidad y una seguridad pues en el entorno industrial, ¿no? Para su reconocimiento como otro proceso de fabricación válido. Como hemos mencionado antes, hay muchas asociaciones pues elaborando normativa. Ahora voy a explicar solo lo, digamos, la estructura de esa colaboración entre la ISO y la STM que como hemos dicho, bueno, pues tiene como objetivo desarrollar pues una hoja de ruta común con una estructura organizativa para el desarrollo de esa normativa. Entonces, pues como veis aquí, la estructura tiene seguida en tres grupos que sería materia prima, proceso y pieza acabada y a su vez habría tres niveles de normativa. La normativa general incluye la especificación general de conceptos, requisitos, comunes o aplicables en general a la mayoría de materiales, procesos y aplicaciones, ¿no? Pues por ejemplo la terminología, el formato de los datos, guías de cualificaciones generales, etcétera. Luego tendríamos la normativa de categoría que, bueno, pues en la que se trata la especificación de requisitos, ¿no? Que son específicos de una, por ejemplo, de una categoría de material, como pueden ser los polvos metálicos en general o un proceso como puede ser pues la fusión del hecho de polvo. Pero luego ya tendríamos el último nivel que sería la normativa más especializada donde se establecen los requisitos muy específicos, pues por ejemplo de un material muy concreto como puede ser el polvo de titanio, un proceso por material muy concreto como puede ser la extrusión de ABS o para una aplicación muy concreta pues como tenemos ahí la aeroespacial, la médica, la automoción, etcétera. Entonces para ello se han formado los llamados working groups donde se desarrolla la normativa pues en un tema general, en un determinado tema. Esto con working groups pues eso, pues eso, desarrollan normativa en terminología, métodos, procesos y materiales, datos y diseño, medio ambiente y seguridad. Pero por otro lado están los llamados joint groups que colaboran con los working groups en una temática ya más específica que vamos a ver ahora algunos ejemplos. Pues aquí tenemos algunos, vamos a ver estos working groups los, bueno pues como veis aquí tenemos working groups que tratan la terminología otros, los requisitos para la compra de piezas de fabricación aditiva, otros pues los fundamentos de diseño caracterización mecánica y materiales metálicos, ensayos no destructivos y bueno, por supuesto la cualificación y calidad y temas de calidad. Aquí también vemos algunos interesantes, pues por ejemplo grupos técnicos que se establecen normativas sobre especificaciones de materiales concretos para procesos concretos como el 65 que está ahí, vemos aquí a la izquierda que trata el proceso de pulsión con base de polvo pero de la gracia inoxidable hasta que nivel de especificidad tal. O el 70 bueno pues también trabaja la normalización de los datos de imágenes médicas o otros pues sobre la calidad de polvos o cualificación de máquinas. Vale, aquí bueno pues también vemos otros interesantes bueno pues así como curiosidad hay uno sobre que trata normativa para el sector de la construcción otro para la automoción. Vale, pues estos working groups han salido pues bastante ya normativa publicada vemos aquí algunas de ellas bueno pues resaltar un par dos a mí que me parecen interesantes como es la norma 52904 donde se tratan las características y proceso de la fusión del proceso de fusión del hecho del polvo metálico para aplicaciones críticas como la aeroespacial o incluso los plantes médicos. Entonces nada bueno pues aquí se se describen los requisitos aplicables a las piezas de producción y a las proyectas mecánicas que utilizan este proceso de fusión en el lecho de polvo tanto por rayos láser y como por hace electrones. Luego por ejemplo la norma 529011 establece las directrices técnicas de diseño para la fusión del lecho de polvo es especificar las características de la fusión por láser en el lecho de polvo de metales y proporcionar recomendaciones de diseño detalladas etcétera. ¿Qué más normativa tenemos? Pues bueno pues aquí por ejemplo la 52926 trata de la cualificación de los operadores de máquina para piezas producidas para piezas metálicas también que es interesante para todo el sistema de calidad de cualificación y certificación como estamos diciendo también tenemos la norma 52937 pero en este caso para cualificar diseñadores de piezas metálicas donde se describen las actividades y responsabilidades de los diseñadores especificando los ensayos para evaluar los diseños y habilidades del diseñador en general sin concretar un sector industrial específico. Vale y bueno luego aquí también tenemos muestro algunos ejemplos de normativa ya en base nacional un carácter más nacional como es la DIN y la VDI que bueno que como os he dicho antes luego esta normativa muchas veces sirve para para sacar la normativa y su internacional hemos comentado algunas normas ya publicadas y ahora vamos a hablar qué normativa está en desarrollo para ello bueno vamos a ver que algunas propuestas que todavía como os digo no están publicadas están cociendo digamos dentro de cada uno de los working groups o join groups que hemos comentado que hay por ejemplo aquí en el working group de data and design bueno pues hay tres propuestas como veis ahí interesantes ¿no? para explicar luego tenemos también el working group de métodos de ensayo y especificaciones para la calidad bueno pues que del sector espacial que luego vamos a ver más detenidamente join group que desarrolla normativa enfocada a plásticos con estas tres propuestas bueno pues el aeroespacial como hemos visto antes bueno pues que el aeroespacial tiene ya muchas propuestas en torno a la cualificación ¿no? de los diferentes actores del proceso desde los operadores de máquina hasta los coordinadores de la producción diseñadores como vemos ahí también en torno a las características de los procesos para las diferentes tecnologías de fabricación aditiva también tenemos normativa ya en desarrollo relacionada con los implantes médicos y bueno ya también por destacar alguna de esa de la normativa que relacionada con los procesos de cualificación vamos a ver eso normativa relacionada y a los procesos de cualificación también que pues como en este caso ya todavía no está publicada pero ya está en una fase de borrador final solo le faltaría la etapa de votación para su publicación ¿no? pues aquí esta normativa como veis en el título establece los los principios de cualificación para los los sitios de producción o sea las fábricas industriales donde haya producción por fabricación aditiva ¿no? es un documento donde se establecen esos requisitos relacionados con las operaciones con todas las operaciones del proceso de fabricación aditiva que han de controlarse supervisarse para garantizar la calidad y poder reproducir las piezas con esa misma calidad siempre estas normativas que me dan es decir es independiente del material y del proceso y es interesante pues porque puede servir como punto de partida para aquellos sectores que hemos mencionado pues que no cuentan con un proceso de cualificación o certificación ya específico y bueno aparte de este tenemos ya también en desarrollo bastante normativa de cualificación pero ya por sectores por ejemplo vemos aquí ejemplos de norma para el sector de la automoción para cualificar máquinas para el sector de la automoción para el sector de la construcción para el sector de la aerospatía como hemos visto para piezas plásticas y para para dispositivos médicos y bueno y como no relacionado para la seguridad de la calidad pues es imprescindible realizar ensayos de validación entonces quiero destacar estas dos normas son también proyectos no están publicadas ni bueno todavía están en fase de desarrollo pero son interesantes pues porque tratan de establecer criterios uniformes y para aplicar ensayos estandarizados durante el proceso y pues proceso entonces la primera por ejemplo pues cubre los ensayos a componentes fabricados a partir de materiales metálicos utilizando pues eso la fabricación aditiva y pues y bueno pues establece los métodos bueno los requisitos para los ensayos de densidad de resistencia y luego la última también la quiero destacar pues porque como sabéis bueno ya antes había aparecido anteriormente en la presentación las propiedades de una pieza varían mucho en función de la localización y de la habitación ¿no? con la que es fabricada entonces es interesante evaluar todas esas propiedades en función de esos dos parámetros pues muchas veces por la geometría puede ser difícil seguir el método estandarizado que hay actualmente para determinados ensayos por ejemplo de tracción ¿no? el ensayo de tracción actual establece un tamaño de probetas y determinado que probablemente no todas las piezas de fabricación aditiva se puedan sacar esas probetas pues porque se hacen geometrías digamos muy personalizadas geometrías complicadas como hemos dicho antes pues para eso se necesita pues métodos métodos adecuados ¿no? métodos adecuados como puede ser también el utilizar el extensómetro para evaluar las deformaciones unas probetas más pequeñas y bueno pues todo esto cubriría esta norma vale bueno para empezar o sea para acabar con esta sección pues os vamos a ver un ejemplo de cómo aplicaríamos toda esta normativa de diferentes tipos y tal en cada una de las fases de un proceso concreto ¿no? en forma de mapa vamos a ordenar vamos a ordenar entonces en este caso pues vamos a ver un ejemplo de un mapa del proceso el mapa de normativa para un proceso de fusión de hecho de polvo entonces bueno aquí vemos como todas las fases de un proceso en general de aditiva pero aquí ya vemos como en cada uno de los procesos podemos aplicar una serie de normativa aquí vemos por ejemplo que para la fase de diseño y procesamiento de datos bueno pues aplicamos esta normativa para especificar el material el método de optimización topológica definir la geometría de orientación y ocupación dentro del espacio de construcción las estructuras de soporte etcétera entonces bueno pues si si hacemos todo esto en cada una de las fases tendríamos este mapa ya completo donde incluimos toda la normativa general y específica que aplicaríamos en cada una de las fases y también bueno se incluye la normativa para cualificar a cada uno de los actores de esa fase de proceso y también bueno la instalación de fabricación como veis bueno hay mucha normativa en concreto creo que si no he contado más son 27 para el proceso 6 para cualificaciones y una relativa a la instalación pero bueno vemos que será necesario pues nada con esto acabo esta parte digamos más teóra histórica del webinar y ahora ya vamos a ver pues esos ejemplos de aplicación de bueno de validación que hemos hecho en Tecnalia pues voy a explicar un ejemplo de un implante dental luego voy a explicar uno de una pinza de de seccional espacial y por último es un ejemplo de validación de un proceso para su aplicación para fabricar herramientas de coche bueno pues como hemos dicho bueno en este caso en este caso Presental una empresa que se dedica a la fabricación de implantes dentales solicitó a Tecnalia el asesoramiento sobre cómo realizar los ensayos necesarios para obtener las propiedades mecánicas y evaluar los defectos del material para poder comparar el material obtenido con diferentes combinaciones de polvos máquinas y tratamiento térmico entonces para ello Tecnalia se basó en la normativa a la que tiene acceso y bueno pues le pudimos asesorar en el número en la orientación en el tamaño en el tipo de proveedas la cuerda de esa normativa también bueno pues vemos que hicimos una inspección bueno una evaluación de del tanto por ciento de porosidad para detectar esos defectos de procesos de fabricación también en otros casos hemos realizado ensayos no destructivos por ultrasonidos para también evaluar los defectos del material y por último pues también hemos validado piezas finales de implantes pero ya con normativa específica que no es o sea normativa que no es específica de aditiva sino la normativa que establece cómo realizar el ensayo en este caso de fatiga para evaluar el comportamiento del implante en uso vale paso al ejemplo del sector aeronáutico aeronáutico con este caso en el que bueno pues se trata de un proyecto financiado por la comisión europea llamado Bayoni Aircraft bueno en el que trabajó un consorcio formado por muchas empresas las tenemos ahí bueno pues que ya veis que de todo tipo desde centros tecnológicos como el Tecnale Fraunhofer empresas como Airbus incluso la UNE ¿no? desde que aportó su punto de vista de normativa vale el objetivo de este de este proyecto era el desarrollo y fabricación de piezas pues que con diseños nuevos que supusieran altamente eficientes y que supusieran un ahorro de peso y costes ¿no? y con ello bueno pues se consiguiera una reducción de las emisiones entonces se ha investigado la viabilidad de la fabricación aditiva en este sentido vale para ello se ha realizado un diseño obtenido mediante optimización topológica o proceso de optimización topológica con el que se ha conseguido ya una propuesta de diseño y después una vez tenido una vez digamos establecido este diseño se ha validado mediante un análisis de elementos finitos unos cálculos de elementos finitos y ese cálculo de elementos finitos seguidamente se ha validado con un ensayo de la pieza real o sea de la pieza ya fabricada ¿no? un ensayo mecánico y por otro lado también se ha hecho una evaluación del análisis de la vida fatiga ya que bueno pues cualquier componente de responsabilidad instalado en un avión pues requiere una cierta tolerancia al daño ¿no? para garantizar pues un correcto rendimiento a fatiga a pesar de posibles daños ¿no? que pueda tener posibles defectos como puede ser en este caso los asociados a las imperfecciones por el proceso por el proceso de aditiva entonces bueno pues para la evaluación de la vida fatiga se necesita se necesita analizar tres parámetros ¿no? que influyen directamente en esa vida fatiga como vemos aquí tenemos por un lado las tensiones máximas y bueno la localización y estas bueno las identificamos mediante esas simulaciones o elementos finitos luego hay que evaluar los defectos del proceso de fabricación como las grietas o las faltas de fusión y por último también hay que caracterizar el material en obtener unas utilidades que directamente afectan a la vida fatiga y eso bueno pues lo hacemos por ensayos mecánicos vale pues bueno como hemos dicho hemos obtenido en este proyecto bueno se obtuvieron esas tensiones máximas y su localización a través de este cargo con elementos finitos a partir de las condiciones de carga que proporcionaban las Airbus por ejemplo después he hecho una evaluación un análisis de la microstructura y del material identificando pues los defectos los defectos como los polvos y las letras de solidificación porque directamente afectan a la vida fatiga del material y por último bueno pues como hemos dicho evaluado las propiedades mecánicas relacionadas con la vida fatiga como son las propiedades de tracción la tenacidad y los detencimientos de dieta y con todos estos parámetros evaluados se ha hecho ese cálculo de la vida fatiga del componente como no lo he dicho se han valorado dos aleaciones diferentes una aleación de aluminio silicio escandio y otra con magnesio y se han comparado con un material convencional como sería una aleación de 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 aluminio entonces los resultados convencional y los resultados que hemos obtenido en este sentido bueno pues lo vemos ahí hemos visto que la vida fatiga la vida fatiga se mejora un 69% con la aleación no es menos un 69% menor en el caso de la primera aleación la de magnesio aumenta la vida fatiga pero bueno pues como curiosidad que también se ha estudiado los procesos de reparación de proyección térmica pues aumenta en ambos casos pero sobre todo en la aleación del escandio pues la vida fatiga en comparación con el material convencional vale y luego como hemos dicho una vez analizado mediante elementos finitos el comportamiento de la pieza se ha validado esos cálculos ya con la pieza fabricada mediante un ensayo mecánico entonces como veis aquí bueno a partir de las condiciones de carga y montaje se ha diseñado se diseñó un ensayo donde de acuerdo a las especificaciones de carga y montaje utilizando pues un actuador axial para la aplicación de la carga un soporte diseñado específicamente para el ensayo y se han medido las tensiones que se van a comparar con los resultados de las simulaciones pues por balas tensiométricas en aquellos puntos más críticos identificados en las simulaciones como veis aquí bueno pues unas fotos de montaje del ensayo de la colocación de galgas y de los resultados obtenidos a través de esas galgas al aplicar uno de los casos de carga y bueno pues como conclusiones de este proyecto tuvimos que bueno pues pudimos conseguir una reducción del peso de la pieza de un 27% también aumentando la rigidez de la pieza y reduciendo las tensiones máximas tanto la de un mises como las principales y luego pues también como hemos visto hemos obtenido comportamientos afatigados mejorados en algún caso en estos dos casos y bueno por último muy brevemente vamos a presentar este último caso que se trata de validar un proceso de fabricación adictiva por rainders y eting para su uso para fabricar herramientas de corte bueno pues como veis aquí un proceso tradicional para fabricar herramientas de corte requiere una serie de pasos que son bastante más numerosos y bueno se tiene unas desventajas como una mayor utilización por ejemplo de recursos como el material frente al rainders y eting que es un proceso pues con menos etapas porque directamente bueno se obtiene casi la pieza final y no requiere por ejemplo de no requiere del proceso de mecanizado o final entonces para validar este proceso para esta aplicación concreta primeramente se analizó la materia prima se analizaron tres tipos de polvo diferentes se midieron algunos parámetros como fue el tamaño partícula la fluidez y bueno pues la interacción entre la rutinante que se necesita en este proceso con los gránulos después se fabricaron una serie de muestras donde se valoró bueno pues se evaluó también la densidad después del sinterizado el número de porosidad con cada uno de los polvos etcétera y como no también se evaluaron las propiedades mecánicas más interesantes para valorar su validez como son la dureza y tenacidad entonces bueno estuvimos allí que los resultados pues bueno se obtuvieron en cuenta tenacidad unos resultados muy similares a una alta tenacidad vamos se obtuvo una alta tenacidad más o menos alta también equivalente a a materiales convencionales y en cuanto a dureza bueno pues una dureza más o menos intermedia pero bueno con esto quedaría digamos que valida el proceso para esta aplicación y bueno un último paso ya se fabricaron las piezas para demostrar evaluar también el acabado la geometría las tolerancias crométricas y bueno ese resultado fue bastante óptimo y bueno pues nada con esto acabo y pasamos a las preguntas pues muchas gracias si te parece Elena te voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han hecho en el orden en el que nos han hecho lo primero espero que hayáis conseguido escucharlo todos correctamente porque creo que al principio ha habido algunos problemas y la primera pregunta que nos han hecho es a ver si existe alguna normativa específica para las tecnologías de Binded Jetting y de WOM pues si WOM si no me equivoco a ver vamos a ir a ver espera que te tengo en pantalla no sé cómo quitarte Inés espera no me funciona el minimizar y no puedo ver mi presentación ah sí bueno si aquí en cuanto a WOM si yo en group de aeroespacial concretamente se está trabajando ya como hemos visto en cualificaron una serie de procesos y estaban trabajando ya en uno relacionado con el WOM a ver si lo encuentro esto es espera norma publicada no esto es en desarrollo aquí por ejemplo este como vemos aquí bueno pues la 52-945 pues no sigue enfocado para el proceso de la estadía pero entiendo que aplicable a otros sectores bueno pues que vemos ahí el WOM el proceso de WOM y luego también si en el 20-10 también está un poco más todavía más en desarrollo pero también hay alguna iniciativa por ahí otra pregunta que nos han hecho es que en el caso práctico del de Bionic Aircraft de este proyecto europeo a ver si a la hora de sacar las probetas que en una de las transparencias se ven las probetas a ver si ya ahí se había tenido en cuenta esa norma que has aludido que estaba en desarrollo a ver si ya para la preparación de esas probetas se había tenido en cuenta la norma pues no la verdad que no aquí bueno se fabricó o sea se han hecho las probetas como se pudo con la geometría disponible que se fabricó ahora que no se tuvo en cuenta esa dependencia digamos geométrica para propiedades no pero bueno me ha sido interesante otra pregunta por aquí ¿por qué se decide utilizar binder jetting en el proceso de fabricación en el ejemplo de la herramienta de corte? ay perdón espera que vos he dicho que no sé si quieres hago copia pega perdón me ha sentido ¿por qué se decide utilizar la tecnología de binder jetting para el ejemplo del proceso de fabricación de la herramienta de corte? en lugar de otro proceso ¿por qué binder jetting? vale sí bueno para herramientas de corte se utilizan metales duros entonces estos metales duros bueno pues los procesos de fusión no son buenos para estos metales pues por las altas temperaturas que originan pues bueno pues por ejemplo en este tipo de metales las altas temperaturas pues son la cámara porque no se escucha no yo no te oí al menos ahora sí no quito la cámara porque yo creo que si no no va bien la conexión vale no sé si me ha escuchado bueno la respuesta es que no sé si las asistentes han escuchado mi respuesta porque yo no vale bueno la vuelvo a vuelvo a responder por si acaso de por qué me decían ¿no? de por qué se ha utilizado el binder jetting y no otra tecnología de fabricación adictiva dentro de todo el abanico posible entonces bueno la razón es que bueno pues para una herramienta de corte se utiliza más un tipo de material que son metales duros que entonces que para este tipo de material no son sensibles a las altas temperaturas a los choques térmicos que los procesos de fusión pues que se tienen los procesos de fusión entonces bueno pues por eso esto no no ocurre en el binder jetting y por eso pues se se estudió se estudió con esta tecnología vale otra pregunta que me hacen por aquí es a ver si en estos momentos el coste de la fabricación es competitivo respecto a una fabricación convencional pues hombre eso habrá que analizar depende del sector pero a ver sobre todo la fabricación aditiva está pensada para series cortas y aplicaciones muy concretas o incluso sustituir una pieza cuando cuando se rompe una pieza determinada pues la fabricas y ya está ¿no? o pues ya te digo también para series muy cortas para aplicaciones no específicas como en el tema las prótesis pues luego para fabricar geometrías que por pues eso buscando en el caso aeronáutico un ahorro de energía mediante un diseño pues digamos complicado pero posible con la fabricación aditiva entonces bueno cada caso habrá que ver algunos no tienen sentido y otros sí por ejemplo el tema de moldes también está está pensado para los temas de moldes pues porque bueno pues ya sabemos que fabricar un molde es bastante caro y bueno depende si ese molde lo quieres para una sola pieza pues no merece la pena muchas veces hacer nuevos diseños pues ahora bueno pues la fabricación aditiva te da la opción de fabricar un molde un molde relativamente fácil rápido o menos coste y utilizando también pues muchas veces menos menos material hay menos desperdicio de material y no veo más preguntas no sé si alguien más en cualquier caso bueno muchas gracias a todos por haber asistido y por ser comprensivos con los pequeños problemas de sonido que hemos tenido vamos a subir la grabación de este webinar a youtube y en un par de días o tres recibiréis un link para poder descargaros este vídeo al finalizar vais a recibir automáticamente una encuesta muy corta creo que tiene tres preguntas que os agradeceríamos mucho que las contestarais porque pues nos sirve por un lado para mejorar los defectos digamos logísticos de la organización y por otro lado también para saber si los temas que tratamos en los webinars y en las difusiones que hacemos pues realmente son interesantes para vosotros o habéis echado algún punto de menos y os gustaría que lo tratásemos en el futuro así que nada nada más es que recasco muchas gracias por todo y hasta la próxima más cero Elena bueno vuelvo a estar en imagen nada muchas gracias lo mismo repito lo dicho por Inés un placer y bueno aquí estamos para cualquier duda y en todo lo que podamos pues ayudaros muchas gracias por la asistencia gracias